hola buenos días a todos buenas tardes buenas noches como lo veis estamos en tuat pues sí encontramos este lugar por la noche y a mediodía al final decidimos cambiar por un lugar con más naturaleza y en este vídeo lo que verás es al final encuentro con nuestros amigos que habíamos encontrado en turquía y en bulgaria también y llegamos a hacer más encuentro que habíamos pensado encontramos una pareja alemana que viajaba en scooter también encontramos a a max y felipe donde pasamos muy buenos momentos hablando charlando pero lo mejor de lo mejor era de volver a encontrar la ogenie cesar donde disfrutamos todos los días de sus presencias así ya y 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 Hola mi amor ¿Te? ¿Te? Yo no, yo tengo un café Bonito lugar también aquí Y ahí en el fondo no se apreciaba mucho Pero son gente viajando en scooter Antibus Yo quiero la casa del medio La cabaña del medio Hola amigos No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Esta es muy vieja, y eso no hace nada si tiene la letra. D'accord. Y es un poco como la tienda, esa? No, es de Nathanael, pero la color es original como esta. Pero lo hizo así porque es mejor para el viaje. Sí, son de Simpsons. ¿Cuántos centímetros cuadrados es? 50, ¿no? 60 centímetros cuadrados. ¿Centímetros cuadrados? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.